La Universidad de Salamanca ha recibido la visita del secretario general iberoamericano. Enrique Iglesias impartió la conferencia inaugural de un encuentro que ha reunido a más de 50 profesionales y académicos para discutir sobre un fenómeno emergente. En el simposio internacional Los BRICS Brasil Potencia Emergente se analizó la realidad política, social, económica, histórica y comunicativa de Brasil. La crisis económica, dice el secretario general iberoamericano, necesita sustentarse en una nueva arquitectura financiera. También debe afianzarse en una nueva sociedad participativa con libertades y donde se desarrolle la clase media. Y poco a poco los países iberoamericanos van creciendo a pasos agigantados. Uno de los hechos que nos deja en el momento actual es que los países emergentes van a formar parte de la mayor contribución del producto en el mundo que vendrá. Esto significa un hecho nuevo, incluso el crecimiento del producto de los últimos años, el 75% lo aportan los países emergentes. Es una nueva realidad con la cual tenemos que reconocer. Hemos mejorado mucho la esperanza de vida, hemos mejorado mucho, estamos en 75 años en América Latina, por aquí andamos por los 80, es un cambio importante. Somos una región eminentemente urbana, 78% de gente vive en ciudades, hace 30 años era 40%, somos jóvenes. La mediana de edad en América Latina es de 28 años, en China es de 33 y en Europa es de 40. Es importante señalar esto porque esa juventud para mí es uno de los grandes activos de América Latina. Además tenemos en este momento una educación de 8 años, 8.3 años, en Asia todavía es de 7.9 y somos 200 millones de personas de clase media en América Latina. Es 64% de la población latinoamericana, se podría considerar población de clase media. Enrique Iglesias está seguro que en Iberoamérica existe un espacio real para la fructífera concentración política y de cooperación, un avance hacia la justicia social, el desarrollo y la paz. No hay que olvidar otro punto a favor de Iberoamérica, su cultura. Somos un poder cultural, en este momento América Latina, Iberoamérica es un poder cultural en la literatura, lo es en las artes plásticas, lo es en la música, ciertamente con ambigor, lo es en la cultura popular, es decir, la cultura importa destacar ese poder, no es un tema del poder económico, el poder cultural en el mundo de hoy es un poder vigoroso que está presente y yo creo que hay que destacarlo, esto como una bandera importante. Hay que destacar las ventajas naturales de los países iberoamericanos. Entre 1995 y 2004 el comercio de productos primarios se duplicó y ascendió a unos 246 millones de dólares. Somos un gran continente de materias primas. Tenemos el 25% de las tierras fértiles nosotros del mundo, de los 40 millones de kilómetros cuadrados de tierras fértiles o tierras, nosotros tenemos 10. 3, pero exportamos solamente 1.4, eso quiere decir que nosotros podemos perfectamente multiplicar por 6 la producción agrícola sin pensar en las tecnologías. Y si pensamos por ejemplo en lo que han hecho las tecnologías en el Brasil, por ejemplo, que lo han convertido en una potencia mundial en la agricultura, el nivel exportador de pollo, de carne, de soja, es decir, es realmente un país que se está redescubriendo a la transformación agrícola y que podemos decir de la Argentina, que pasa otro tanto con las nuevas prácticas de explotación agrícola, la Argentina se ha convertido en el gran productor sojero, triguero del mundo, etc. Pues quiere decir que América Latina hoy aparece como un enorme potencial de alimentos a un mundo que necesita alimentos porque está cada vez teniendo ingresos más altos. Tenemos el 33% del agua potable. El agua va a ser en el mundo que vendrá, en los años que vendrán, uno de los recursos escasos en el mundo. El primer gran desafío para el secretario general iberoamericano es la política macroeconómica. Además, considera necesario apostar por una educación de calidad, trazar un tejido empresarial con Portugal y España y acabar con la pobreza y las desigualdades sociales. El segundo desafío que tenemos nosotros por delante para hacer de esta la década es continuar con la reducción de la pobreza. Nos costó aprender a que la pobreza es abordable. Fíjese, desde el año 2002 hasta el 2009, 2008, en América Latina, la pobreza baja 10 puntos, era el 45%, bajó el 35%, 34%. Aprendimos a manejar y nos dimos cuenta que las transferencias de recursos condicionadas, por ejemplo, es un buen instrumento cuando usted le pasa recursos a las familias pobres unido a que mande el chico a la escuela. Eso es una cosa que ha funcionado en varios países y ahí aprendimos, bajó 10 puntos. Pero seguimos teniendo una tercera parte de la gente viviendo en pobreza, eso no es aceptable. Este objetivo debe continuarse, América Latina puede salir de la pobreza en un tiempo razonable, de la pobreza más abyecta, la pobreza miserable. Yo creo que América Latina tiene aquí y lo está logrando. Este simposio ha sido organizado por el Instituto de Iberoamérica y el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, en coordinación con el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.